Música Bueno, mi primer amor fue la pelota de fútbol, la verdad. El segundo fue el Muay Thai, porque me encanta el boxeo, el Muay Thai. Y de ahí yo creo que el tercero, y ya pues con el que me casé, fue la moto. Música Primero fue la pelota, de ahí fue la moto, y de ahí durante la moto fue también el Muay Thai. Y le di muchísimo más tiempo al Muay Thai, ¿no? Yo empecé a montar moto a los 15, 16 años, y lo practicaba, pero no tanto, porque mi papá a veces no tenía mucho tiempo, ¿no? Y bueno, yo en general me enganché con la moto, pero no de tal forma que yo decía, voy a ir todos los fines de semana, ¿no? Porque también estudiaba. Entonces a veces por tiempo no lo hacía. En cambio el Muay Thai lo podía hacer una hora al día, ¿no? Me gusta el Muay Thai porque, no sé, siempre me han gustado los deportes de contacto. El boxeo, el kraft maga, ¿no? El jiu-jitsu. Siempre a mí me han gustado esa clase de deportes. Y el Muay Thai me gustaba porque era explosivo. Música Bueno, yo a los 15 años ya oficialmente era una nerd. Me había dedicado a estudiar historia, me encantaba la guerra con Chile, la historia del Perú. Me dediqué 100% a estudiar, a leer. Pero lo que me hacía regresar a Ayana la niña, ¿no? Ayana la carismática, Ayana la graciosa, era el fútbol, que todavía lo seguía practicando. Y recuerdo que estaba jugando con mis amigas del colegio del Rosario Fátima en Chaclacayo y molestaba a una y le decía que era el tamaño de la pelota de fútbol, ¿no? Y ella me dijo que no, que la pelota de fútbol era el tamaño de la pelota que yo tenía en el cuello. Y en ese momento me toqué y me di cuenta que efectivamente tenía una pelota en el cuello. Y bueno, pensé que como había estado enferma hace unas semanas atrás, ¿no? De repente algo de la garganta, se me habían inflamado los ganglios. Y inmediatamente le conté a mi abuela y empecé a tomar amoxicilina y otras pastillas para la infección, que era lo que originalmente pensamos que tenía. Fue muy raro porque es como que todos los brotes empezaron a explotar. A partir de las 7 de la noche a mí me daban fiebres de 39 grados, sudaba, horrores, bajé 10 kilos en una semana, me cambiaba la pijama tres veces en la madrugada por lo mojada que estaba, ¿no? Del sudor. Justo fue la época en la que pasó lo de la gripe porcina, ¿no? La gripe aviar. Y los colegios cancelaron las clases uno o dos meses. Yo ese mes o dos la pasé totalmente en cama. Fuimos al INEN, al Instituto de Enfermedades Neoplásticas del Perú. Y también vi todo lo que era la realidad peruana del cáncer, ¿no? La gente haciendo colas para tener una cita. Y fue también una etapa que me tocó mucho, ¿no? Y es en el INEN donde me hacen mi biopsia, donde me retiran, no me duermen, ¿no? Solo me ponen anestesia local, lo cual también me traumatizó un poco. Hasta ahora tengo esa parte del cuello muy sensible. Y me sacan el tumor y me dicen que efectivamente tenía un cáncer de ganglios, ¿no? Un linfoma. Un linfoma estadio 3. Sí, bueno, fue una etapa muy difícil porque justo yo tres años estuve muy alejada de mis papás. Y justo en esos tres años es que yo me enfermo. Y fue muy complicado, ¿no? Porque el cáncer te quita muchas cosas. O sea, yo ahora que ya ha pasado un tiempo, ¿no? Interpreto mi enfermedad como que una lucha, ¿no? Como que es un momento, una oportunidad que tienes para construir algo nuevo. Pero antes de construir algo nuevo tienes que arrasar con todo lo que ya has construido. Y eso que arrasa es la enfermedad, es el cáncer. Me costó mucho tiempo entender mi enfermedad de esta forma porque el cáncer me quitó muchas cosas. Y lo primero que me quitó fue el amor por mí misma. Pero lo curioso es que si no fuera por eso, no hubiera descubierto que realmente soy una persona muy fuerte y capaz de lograr todo lo que me proponga. Que es algo que también descubrí gracias a la moto. Justo en esa etapa en la que me daba el cáncer, con mi papá con el que no tenía una relación cercana, pues había estado tres años sin verlos, mi papá justo practicaba moto. Y él, para no ver a su hija enferma, no verla en el hospital, él buscó un terreno neutro, donde yo no fuera la niña con cáncer y él pudiera disfrutar de algo con su hija, en algo que a él también le gusta. Pero yo vivía mi vida como si yo no estuviera enferma. Y eso fue lo que yo estoy 100% segura que es lo que a mí me salvó el cáncer. A mí me pasó que justo cuando estaba montando moto, ya con el tiempo y con mi papá, yo empecé a manejar una Honda 230, una moto chiquita, y empecé a hacer rutas ya cada vez más complicadas. Y me pasaba, por ejemplo, que un sábado yo me iba a hacer tal ruta y a la siguiente semana un grupo de hombres iba a hacer la misma ruta. Porque el tema era, ah, no, pues ya no es una chica y cómo va a ser esta ruta con una moto más pequeña y yo soy yo hombre y yo también tengo que hacerlo. Entonces eso me pasó. Y justo empezaron a ver las carreras en Lima, en San Bartolo, los campeonatos de Hair Scramble. Y organizaron uno en Tarapoto. Y me acuerdo que yo dije, ¿sabes qué? O sea, si ellos pueden, es que yo no. Y me metí. Me metí a mi primera carrera en Tarapoto, lloviendo, con barro. O sea, el peor lugar para tener una carrera, ya, esa fue mi primera carrera. Y la verdad es que fue increíble. Me encantó el sentimiento de ya no poder más, de que quieres parar, pero no, es en carrera. O sea, tienes que terminar. Y tú puedes hacerlo, ¿no? Más que el hecho de voy a ganarle a tal persona, era el hecho de yo también puedo. O sea, yo puedo hacerlo, yo puedo terminar. Y lo logré. El Dakar es para un amante del rally como un mundial, para un futbolista, ¿no? El Dakar es un sueño. Yo siempre vi el Dakar como algo imposible, ¿no? Como esta es una carrera para deportistas, ¿no? Para gente que anda muy bien en la moto, o para gente, pues, que entrena súper duro. Y no puedo. Esto no es para mí, ¿no? Siempre pensé eso. Recién en el 2018, cuando fui y vi un Dakar, dije, no, o sea, yo también quiero. Pero el 2021, más o menos, ¿no? Porque es una carrera, es el Dakar, ¿no? O sea, es una carrera súper dura, una carrera donde solo van, pues, los mejores, ¿no? Tengo que prepararme, sobre todo en la parte psicológica, porque en el rally tú estás solo por muchas horas. Entonces, si pierdes acá, ya perdiste en tu manejo, ya perdiste en lo demás. Sin embargo, pues, cuando dijeron de que iba a ser en Perú, quizás se vaya el próximo año. Así que si quieres correrlo, esta es tu oportunidad. Y aparte, motos, mujer, o sea, tú tienes que correr. Tienes que correrlo. Entonces, en ese momento yo misma rompí mis paradigmas y dije, ¿sabes qué? Yo quiero correr el Dakar y yo lo voy a hacer. Hola a todos, soy Ana Velarde y este es mi primer Dakar que por primera vez se va a llevar a cabo 100% en casa. Cuando tuve mi primer oficiador, ya mi papá me dijo, ¿no? Tú sabes que en el Dakar la gente muere, ¿no? Sobre todo en la categoría moto, porque es muy peligrosa. O sea, todas las categorías son peligrosas, pero en moto y en cuatrimoto tú estás súper expuesto. Y bueno, en moto te caes más, pues, ¿no? Y me dediqué, pues, a ser mi preparadora deportiva, a ser mi manager, a ser mi todo. Y bueno, fue así como entré al Dakar. Y la verdad es que el Dakar fue como hasta ahora lo pienso, ¿no? Fue mi logro personal porque fue a raíz de una decisión de romper un paradigma que corrí la carrera más difícil del mundo. Y sí, si bien no la terminé, pero aprendí muchas lecciones en el camino, ¿no? Una de ellas, que fue la que más me costó aprender, ¿no? Que recién lo he aprendido, hasta hace muy poco. Es que realmente el fracaso no existe. El fracaso existe cuando no aprendes nada de tu experiencia. Y lo más importante del Dakar era que había aprendido. Había aprendido en qué me había equivocado para la próxima, pues, hacerlo mucho mejor, ¿no? Yo para el Dakar me entrené súper duro. Dos meses antes del Dakar me rompí la clavícula. Tuve luxofractura, ¿no? Una encima de otra. Y cuando terminó el Dakar, pues, y pasó todo lo que tenía yo en mi cabeza, esta nube oscura que me perseguía, donde sea que vaya, me entrené sin descanso para poder a los siguientes rallies estar muchísimo más fuerte. Y para este mundial me siento físicamente más fuerte de lo que nunca me he sentido. Y es por esto que he podido aguantar cinco días de carrera, 300 kilómetros, 350 kilómetros al día con seis horas de manejo diario a más de 100 kilómetros por hora sin cansarme. El agotamiento que sentía era más un agotamiento mental, ¿no? Porque tú cuando vas en moto tú no tienes un copiloto que te navegue, que te diga qué es lo que va a venir. Tú en moto tienes que estar muy concentrado para saber qué es lo que viene diez kilómetros más allá. Y yo me entrené para poder llegar a ese nivel de concentración. Y es por eso, pues, que en el mundial, en la navegación, por lo menos, no tuve problemas. Bueno, yo cuando veo el espejo retrovisor y veo a esa niñita de 15 años que tenía una enfermedad que se sentía débil, vulnerable, una víctima, una niña que no se quería, una niña que no sabía qué iba a esperar al día siguiente, una niña que estaba muy segura que no iba a llegar muy lejos. Y bueno, y me veo hoy en día y la verdad es que solo le puedo decir a esa niñita que las cosas... Uno nunca sabe a dónde va a llegar. Tú puedes estar muy seguro que mañana va a ser un día en el que, no sé, solo me voy a levantar, voy a comer, voy a desayunar, entrenar, voy a trabajar y de ahí me voy a dormir. Pero no sabes qué es lo que realmente puede pasar. O sea, de repente, no sé, te ganas la lotería o te inscribes a una carrera o decides hacer algo que usualmente no harías. O te pasa algo que normalmente, pues, no te pasaría, ¿no? Uno nunca sabe a dónde puede llegar. Y eso es algo que siempre recuerdo cuando veo a esa niñita que a los 15 años no esperaba nada de la vida. ¡Gracias!